Ana Belmares y los quiero transmitir este mensaje que es una meditación diaria para tu vida basada en la palabra de Dios. El tema se llama Tomando autoridad sobre tus pensamientos. Como los cielos son más altos que la tierra, así son los caminos de Dios y sus pensamientos más altos que nuestros propios pensamientos para que podamos crecer en sabiduría y conocimiento. Hemos recibido el Espíritu Santo para que puedas entender y expresar verdades espirituales, porque se nos ha dado la mente de Cristo. Fija tu mente en lo que el Espíritu Santo te habla. Toma autoridad sobre tu mente mediante el poder del Espíritu Santo. Piensa solamente en las cosas que son verdaderas, nobles, rectas, puras y admirables, y excelentes y dignas de alabanza, que son como agua viva para tu espíritu. Que tu corazón se inunde de compasión, guiado por tu mente llena de la palabra de Dios. Vívela, honrala y sujeta tu alma con ataduras de amor, para que tu mente se deleite y produzca pensamientos compasivos. Y los pensamientos produzcan emociones buenas. Y las emociones buenas produzcan actitudes nobles. Y tus actitudes nobles produzcan frutos dignos de un Hijo de Dios. Amén. Ahora voy a hacer una oración para que puedan tomar la autoridad sobre sus pensamientos. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que las personas que escuchen esta oración tomen la autoridad sobre su mente mediante el poder del Espíritu Santo. Que crezcan en sabiduría y el conocimiento que viene de ti. Que enfoquen sus pensamientos en lo verdadero, en todo lo noble, en todo lo recto, en todo lo puro y todo lo admirable. Que sus pensamientos sean transformados, que su entendimiento sea alumbrado para un mejor conocimiento de tus eternas verdades. Que el Dios de paz esté con ustedes. Que su Espíritu Santo alumbre su mente en el poderoso nombre de Jesús. Amén y Amén.